La Alcaldía de Managua realizó el mejoramiento de 1.713 metros cuadrados de calles en el barrio René Cisneros, invirtiendo 1.951.576 córdobas en el carpeteo asfáltico. A completar con esto tendremos cubierto ya prácticamente el 97% de todas las calles de este barrio, nos hará falta muy poco para poder completar el barrio. Estamos hablando de, este es un proyecto que convierte en protagonistas a un poco más de 8.000 personas, que son las que vivan en esta zona y que podrán utilizar estas calles. En el barrio que se ubica en el Distrito 1, las autoridades han ejecutado otros proyectos de mejoramiento vial y drenaje que garantizan la eficiencia de las obras en conjunto. Recordemos que este es un barrio que tiene pendientes muy grandes, de hecho las pendientes van principalmente de sur a norte y eso lógicamente hace que cuando no existía revestimiento sobre estas calles se erosionaban fácilmente y provocaban una serie de afectaciones. Durante el 2020 las autoridades capitalinas invertirán 246.5 millones de córdobas para habilitar 737.2 calles nuevas. De sur a norte principalmente las trabajamos en concreto porque tienen muchísima agua sobre ellas y de este a oeste estamos trabajando en asfalto, que es precisamente la que en este momento estamos colocando y esta forma parte del programa Calles para el Pueblo, que en Managua prevemos desarrollar 737 cuadras nuevas este año. Con imágenes de Moisés Pérez para Crónica TN8, Iliana Vázquez.